Interrumpimos la programación habitual de Paraguay TV para traerles esta información acerca de las votaciones nacionales para elecciones de senadores y diputados de la República Argentina. Bueno, nos encontramos en el Consulado Argentino, aquí ubicado en Asunción, para hablar un poco más acerca y conocer cuál es el proceso de votación. Está con nosotros el Consul General en Asunción, Alejandro Herrero. Bueno, buenos días, Consul. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy contento con todo lo que está pasando. Bueno, Consul, si me puede explicar un poco más acerca de cómo es el proceso de votación aquí en Paraguay y cuántas personas están habilitadas acá en la República del Paraguay para votar. Bueno, bueno, habilitadas de acuerdo a lo que aparece en los registros, hay casi 14.000 personas con domicilio registrado en Asunción y zona de influencia para votar en capacidad de votar aquí en el Consulado. Es un número muy amplio, muy ambicioso, yo no creo que se llegue a ese número, pero la cantidad de gente habilitada sí, llega casi a las 14.000. Entonces, ¿cuál es el trabajo que realiza el Consulado en cuanto a eso también? En cuanto al proceso de votación, bueno, estamos viendo las urnas, cuántas mesas habilitadas en ese sentido. Bueno, nosotros hemos sido instruidos y se han habilitado cinco mesas en función del padrón, del hipotético padrón, se habilitaron cinco mesas, las cuales, bueno, se está desarrollando muy bien, muy rápido, muy ágil, es un mecanismo que funciona muy bien, hemos puesto bajo los controles de los padrones para que el votante llegue, chequee, verifique la mesa, y aquí adentro hemos ordenado como para que el tránsito sea fluido. Estamos no solo recibiendo a quienes votan, sino también se está haciendo el trámite de justificación de no emisión de voto, que es para aquellos ciudadanos argentinos que por alguna razón tienen domicilio en la Argentina y están fuera de su circunscripción y tienen que justificar por qué no votan. No hay requisitos mayores, ¿verdad?, para la gente, los argentinos que están residentes en Paraguay, para la votación. ¿Cuáles son los puntos a tener? No, no, simplemente es que tenga su domicilio, ya le decía, su domicilio registrado en el DNI, con fecha anterior al 25 de abril de este año, esa es la fecha de corte que se estableció. Quienes hicieron cambio de domicilio previo a esa fecha, están habilitados para votar. ¿Y el movimiento hasta ahora qué tal, Consul, cómo está viendo la gente que viene, que es atendida? Habrá visto yo creo que es fluido, que no hay, yo creo que la gente que viene y vota, me parece que no está más allá de 15, 20 minutos por persona, lo cual es rápido. Por ahí está un poquitito más lento el tema de la justificación, porque obviamente es un trámite un poquito más largo, pero no, contentos. Contentos aparte por la respuesta, creo que hay mucha gente y me parece que vamos a llegar a cifras inéditas para el Consulado. Bueno, ¿hasta qué horario pueden venir entonces? Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Bueno, ¿algo más que quiera agregar, Consul? No, simplemente que estamos aquí esperando, aguardando a todos aquellos que estén en capacidad de hacerlo, que se acerquen, creo que es un momento, ya lo dije en otras oportunidades, que es un momento histórico para la Argentina, en la cual hay que precisamente cargar de legitimidad a la democracia que a veces hace falta. Bueno, aclarando también que los elegidos son diputados y senadores. Diputados y senadores. 127 diputados nacionales y 24 senadores. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Hasta luego. Gracias. Ahí estábamos con el Consul Alejandro Herrero, con toda la información acerca de las votaciones nacionales de senadores y diputados en Argentina.